Tema número 4. Cuidados para afrontar la incertidumbre. Como se ha mencionado a lo largo del microcurso, son varios los actores que participan en las instituciones. Sin embargo, quienes encabezan estos procesos son los líderes y por tanto se deben generar acciones de autocuidado en donde se permita el desarrollo personal y profesional duradero y sano de cada uno en los procesos de mejora continua de las instituciones. Para ello, es fundamental reconocer que, independientemente del rol que se asuma, como seres humanos se debe generar una actitud de cuidado frente al cuerpo, al alma, la mente y el corazón. Por ello, dentro de las dinámicas institucionales y de las interacciones que allí se plantea, es preciso disponer de tiempos, espacios y actividades donde los profesionales que participan puedan generar procesos de cuidado, practicando ejercicio fortaleciendo la capacidad de investigación y descubrimiento, así como el fortalecimiento de la mente desde la idiosincrasia de cada uno. Todo lo anterior permitirá fortalecer las conexiones emocionales y empáticas entre los miembros del equipo, ya que son reconocidos desde su diversidad y desde ese lugar pueden consolidar equipos con mayor fortaleza. Las acciones realizadas que lleven al logro deben disfrutarse. Los retos y los cambios deben presentarse y gestionarse como equipo de trabajo. La confianza de las capacidades del otro debe ser reconocida y fortalecida. La actitud positiva tranquila debe caracterizar a todos los integrantes del equipo de trabajo. Todo ello permitirá afrontar las situaciones inesperadas y afrontar las incertidumbres con tranquilidad. Para ello, las preguntas que se pueden realizar de manera permanente son ¿Cuáles son mis funciones y cuáles han cambiado? De los cambios que se deben realizar, ¿Cuáles dependen de mí y cuáles no? De los cambios que dependen de mí, ¿Cómo lo ajusto para que sean una oportunidad y no una debilidad? ¿Cómo puedo apoyar al equipo? ¿Qué acciones puedo implementar para hacer los cambios realidad? Estas preguntas permitirán que cada integrante de la institución se sitúe ante la situación de la incertidumbre y más allá de esperar a que le sean asignadas unas funciones. Pueda generar propuestas para enriquecer la experiencia de todo el equipo de trabajo y por tanto se fortalezca los procesos institucionales.